Margot Velasco Esta es tu inspiración Cantaremos del encanto Por ti ya me di cuenta que tu no me amabas Tuve que enterarme que como otra me engañabas Iba pasando el tiempo, las noticias iban llegando Que te avisto como otra, que pa' que conversando Cuando yo lo llamaba, él no me contestaba Me mentía tantas cosas, cada vez que me engañaba Tengo que resignarme, a sacarlo de mi mente Como pudo engañarme, como tina inocente Pobre mi corazón, herido se quedó Como pude enamorarme de alguien que no valió Pobre mi corazón, herido se quedó Como pude enamorarme de alguien que no valió Ahora me arrepiento de haberlo conocido Tanto yo lo he querido, no me ha correspondido Ahora me arrepiento Ahora me arrepiento de haberlo conocido Tanto yo lo he querido, no me ha correspondido Goza, 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 Nelia Sánchez En el centro poblado de La Lacuna, La Latis, Guajaramba Por fin ya me di cuenta que tú no me amabas Tuve que enterarme que como otra me engañabas Iba pasando el tiempo, noticias iban llegando Que ya te había visto como otra en el parque conversando Cuando yo lo llamaba, él no me contestaba Me metí a tantas cosas cada vez que me engañaba Tengo que resignarme, a sacarlo de mi mente Como pudo engañarme, como tina inocente Pobre mi corazón, herido se quedó Como pude enamorarme de alguien que no valió Pobre mi corazón, herido se quedó Como pude enamorarme de alguien que no valió Ahora me arrepiento de haberlo conocido Tanto yo lo he querido, no me ha correspondido Ahora me arrepiento de haberlo conocido Tanto yo lo he querido, no me ha correspondido Ahora me arrepiento de haberlo conocido Y con cariño para Aristeles Que el río queda en Huacacamba